Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 7 de NAC Pausamos, pa pa pa, inicia A pastar Vamos a darle duro, a ver Con que nos encontramos, hemos descubierto Después de hacer varias escenas Después de varias salas Que tiene un robot ninja, tiene un robot ninja Con cuchillas en la mano Hemos descubierto que tiene un motor Con reliquias, mira ahí hay más Estructura, no, de esas Pero sin motores Sin reliquia adentro Oh dios mio Oh dios mio Lo siento, las piernas Vale Se ve que la estrategia para este enemigo No es la de Esquivar, si no, es más de Dale de hostias Pero un plan Hacia delante, nada No miréis Sin compasión Mira, soy un tipo Que tengo dientes de oro Chavales Soy un gasta Me la suda todo Papi Me la suda todo Anda, no me daréis vida Hijos de puta No, no me daréis Putos almacenes Cuidado Ya está Cajas que explotan Porque si Este tío tiene de todo Oh Maldito androide Puto No Cuidado Va a explotar Tío, es que Wow Un depotrae ahí Es ese tío Los movimientos son muy lentos Y se aprovechan los enemigos Si estás rodeado de ellos Vale Esto era Lo de subir Vale Luego rompemos esto Nos hacemos pequeñito Que en todas estas animaciones La verdad que me encantan No me recuperaréis la vida No, hijos de puta Wow Os iba a meter un mascón Que flipas en colores Uh oh Uh oh Te has flipado, eh Con el rayo láser Chaval Si soy pequeño Y atacas en círculos Como me lo has podido dar Increíble Tío, más rápido Más rápido Me cago en la puta Vale Ha sido buen golpe No lo he visto venir No lo he visto venir Eh Esa es la que es nuevo Este tío Se sincroniza muy bien Aprovechando Hasta los rebotes De tu propio ataque Es que no Es justo No es justo Puto Es que es ridículo Tío Es que mira Es que Cada vez que donde caigas Te autoapunta Y te revienta Lo veo Lo veo absurdo Y es Soy reticente Hacer la serie De este juego Porque me cabreaba Un poco Pero bueno Me gustaría grabar Porque ya que lo juego Pues Intendo grabar Todos los juegos Que sean decentemente buenos Este Está por debajo De la media De los que suelo Grabar Pero bueno Que no me habéis matado Es que no me queda claro Cuando me matáis Y cuando no La verdad No, no, no He muerto Vale Porque no estoy mirando Vale Estaba viendo las ventanas Que tengo calor Que flipas Encima estoy En desventaja Numérica Y de todo De compás A este lo mejor Es hacer así En el hocico Y a este también Mira A ese no A ese no Porque ya Ha utilizado un nuevo tipo de ataque Para que no No lo pueda hacer Y ese Bueno Ese Me ha pegado Por mi flanco Malo Es que estoy Es que da mucho asco No te da tiempo Ni a esquivar Ni a nada Tío Ni a nada Vale 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 A flawless Ale ya Vale, a ver que continúa Y ahora lo estoy grabando porque se ve bastante bien Pero es una Play 4, el rollo que cuando llegué a casa de mi amigo pensaba que estaba... Cuanto más se adentraba, más había Hasta que finalmente quedó bloqueado por esta puerta Debió de ser muy frustrante para él Solo encontró reliquias para construir ese motor gigante y se acabó Doctor Chinak Creo que soy la llave Es lo que dijo Víctor No, creo que soy la llave de verdad ¿Ves los agujeros de la puerta? Cada uno tiene la forma de una de mis partes Eso es mi pecho Aquí mi cabeza Víctor cree que yo puedo abrir esa puerta Lo que nos deja es solo una pregunta ¿Dónde está la mina? Es la mina de Trogdo Tiene que serlo, mira Ahí está el castillo de Víctor en la colina ¡Oh, esto es maravilloso! Es hora de ponernos en marcha ¿El castillo dónde? Me gustaría ver las fotos La verdad, de cerca Me siento como un machaca Es que me... Es que me tocan mucho los cojones, tío Me sale mal por vosotros Porque soy incapaz de no quejarme La verdad Me sale solo Soy incapaz Y me sale mal, tío Porque luego grabaré Batman Arkham City Y será una movida muy distinta Y... Hostia puta, tío Es que... Pero ¿Cómo me vas a dar? ¿Cómo me vas a dar así? ¿Y cómo no te vas a hacer tu daño? Pero a ver, pero... ¿Dónde entrar en la cabeza que...? ¿Dónde? Putos juegos arcade, en serio Ahí, por ejemplo Le he dado yo Y ella no me ha dado ¿Cómo es que me ha hecho daño? Es que son un cúmulo de cosas absurdas Ella, digo Él o lo que sea Eso Mira, que te folle Tururururu Tururururu Turururu Un aspirador A ver cuánto me recupero de vida Pues... Un poquillo No está mal No está mal Apañado Y te ves que he pasado De esos dos combazocas Y si pasas me voy a reír Porque es en plan No, no hace falta Que venza a todos los enemigos ¿No? Por lo que veo Hemos logrado abatir el avión del doctor Pero estaba vacío Lo dirigía por control remoto Estad atentos Creemos que aún siguen En alguna parte Sí Nunca nos marchamos ¿Qué intentas conseguir, Víctor? ¿Secuestros y violencia Para construir un avión más grande? Así que has visto el motor Impresionante, ¿verdad? En cierto modo Es solo Un simple juguete Por poderosas que sean Solo puedo hacer eso Con esas pocas reliquias gigantes Pero pronto Conseguiré tener Un número ilimitado de ellas Entonces verás Lo que soy capaz de hacer ¿El qué? ¿Conquistar el mundo? Nada tan mundano Te lo aseguro Pero doctor ¿Por qué estás tú aquí? ¿No será porque tú también Te sientes fascinado? Ahora mismo deberías estar En el poblado goblin Con Raider Intentando descubrir De dónde proceden Todas esas armas Y sin embargo Estás aquí Allanando la morada De otras personas No, me ha secuestrado A mí A mi Sobrino Antes de que Charlotte Te domesticala No te consiento Que me hables de Charlotte Ya es suficiente Victor haz el petate Vas a tomarte Unas largas vacaciones Lejos de aquí Está fuerte ahí La Catrina Capítulo 4-4 La persecución Me No 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 Vale, a ver Este cómo se vencía ¿Ah, sí? Pues ya me dirás como te venzo, Charlie Es que me tocan mucho los cojones Porque estoy perdiendo el tiempo Que luego al final es cuadrado, cuadrado Y cuadrado Y cuadrado y más cuadrado, tío Yau, tío Cuidado, no es tan complicado, vale Hasta luego Vale, entonces Maticemos, a ver Han secuestrado, bueno, nos han secuestrado todos Vamos a llamarlo así Tenemos que escapar para Conseguir más información sobre los goblins De dónde vienen, toda la pesca Vale, y ahora pues tenemos que escapar Y aquí hay un mazo de malotes El problema es que es lineal en plan de darle para adelante Golpea, golpea, golpea No te cuentan tampoco mucho, así que bueno Que jodan, gilipollas Vale Vale Ahora cuidado que las cajas explotan Y el problema de Nack Es que es un juego Que va a mitad Entre un juego para niños Y un juego para adultos Pero no es ni una cosa ni la otra Y un juego para niños Una trampita que he descubierto Vale, esto me incrementa la vida Ah, me digo, vale, ¿más? ¿No? ¿Más cinemáticas? Que no hace falta enseñarme Vale, sí, sé que le escapan Sí, ya entonces ahora pues Tengo que dejarla por aquí Y abriros algo, para lo cual tengo que hacer otra vez De machaca Que igual eso no tenía que haberlo hecho Y tengo que hacer de machaca otra vez Para seguir avanzando y golpear Un momentito chicos Un momentito o no teague Un momentito de carter Un momentito de carter Vale, ya estoy Se activa el micro, un momentico A ver, hemos subido por aquí ¿A esto le he dado? Eso, eso es de ser muy guarro Vale Subimos otra vez el ascensor este Para pasar El ascensor industrial de Alometal Gear Solid Ahí me ha golpeado Porque me he confundido de auto Buah, desde abajo, tío Que coñazo de gente Esto, esto ya es otro nivel Vale ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, por ejemplo, me daba tiempo de sobra a esquivar y no me ha dejado el juego, porque los tiempos los ponen ellos. Y ya está. Me sabe más, tío, porque el juego a juegos más difíciles, mucho más rápidos que este. Y no sé qué te cueste, porque las mecánicas del juego o el reglamento del juego lo han escrito así, en plan de... Solo puedes hacer un golpe así, luego así, entonces no puedes hacer dos y ellos sí, o son dos y si no te pega uno, te pega el otro. La esquiva es igual, todo es lento, eres muy lento. Y ya ves que luego si estás separado de ellos y los coges con buena distancia es relativamente fácil. Vale. Y bueno, ahí veis... Es lo que yo decía. Vale. Que luego ya ves, para nada, porque se escapa. Supongo que ya arreglaremos cuentas más adelante. Bien, tenemos lo que buscábamos. Supone bien. Supone bien. No logro contactar con Raider. Bueno, recapitulemos. Tu plan es que nos colemos por una entrada abandonada, nos movamos por varios kilómetros de túneles activos sin ser detectados y después Knack abrirá la puerta. Oh, y sin poder decirle a Raider a dónde hemos ido o qué estamos haciendo. Sí, básicamente eso. En cuanto a lo de contactar con Raider... ¿Habías visto antes uno de estos? ¿Eso es? ¿Un holobot? Sí, señor. Este donde esté, esto lo encontrará. Raider, hemos recuperado a Lucas. Pero Víctor está tramando algo muy raro. Vamos a comprobarlo a la mina de Trogdor. Y ahora a la mina. ¿Otra vez? No he estado aquí abajo en años. Veamos qué ha hecho Víctor con este sitio. El plan del doctor. Vale. Esto creo que es nuevo, pues no me acuerdo, pero... Pero en lo de Víctor igual... O sea, me acuerdo porque lo juegue con Víctor. Pero esto para vosotros es nuevo. Vale, el ácido se queda y el ácido no. Te hace pupita. Vale, cogemos todo esto. Vale. Parecen subats, ¿eh? Curioso. Es que son las típicas muertes fulleras. ¿Qué dices? Venga, hasta luego. ¿Qué dices? A ver, yo antes te he matado de dos golpes. ¿Por qué ahora no? O sea, ¿qué ha cambiado? No sé, tío. No sé. Es una tocada de huevos increíble. Vale, hasta luego. Vale. Adentro. Mola, mola. Estoy un poco herido, pero bien. ¿El qué? La esquiva hacia el ataque no funciona. A ver. Hemos llegado a la parte activa de la mina. Creo que lo voy a dejar aquí, chicos. Porque... Hola, señor. ¿Para quién trabaja? Parece ser que trabaja para el malo. Bueno, ya no. De hecho, ni siquiera sé a dónde he ido. O sea, cuando pierden. Se teletransportan. No me han explicado aún a dónde. Pero esa me ha dolido. Pensaba que iba a morir, ¿sabes? Estoy acostumbrado a cómo son en este juego. Pero vamos a dejar aquí. A ver el siguiente checkpoint. Y lo dejamos. Y mañana más. Ya se empiezan a flipar con tecnología avanzada de minero. Power Ranger. Madre mía, madre mía. Así que nada, gente. Lo dejamos aquí en la mina esta. Ya lo tenemos ahí en plan. Oh, Dios mío. Y nada. No, por ejemplo. Esto es un poco lo que quiero hacer en The Legend of Jack. Con tecnología y to' guava. Y con energías ahí to' guapas. Y otros minerales. Y cosas to' guapas. Han gastado todo el dinero en la animación de bot de este personaje. Guau, el en tu la frente. Es que no se lo cree ni él. Lo he logotimizado. Así que nada. Espero que os haya gustado, gente. Darle a like. Favoritos. Suscribíos. Y nos vemos muy pronto. Con más capítulos de Knack. Y si me da un venazo. Igual grabo Bioshock Infinity. Y lo grabo a la vez. Y ya. Ya veremos. Ya veremos. A ver. Con la tontería el juego es entretenido. Lo que pasa es que algunas mecánicas se repitan. Y muchas cositas que ya he comentado. Pues eso. Pues eso. Que es un juego que te das cuenta de que hay que arreglar muchas mecánicas. Muchas cositas. Que por lo que veo en el 2 lo han arreglado y ha quedado muy bien. La historia. A ver. En general. Yo el problema es eso. Que me sé todo lo que ha pasado. Desde que nos llevan a la casa de Víctor hasta aquí. Pero en general la dificultad sube. Utilizan más armas de energía y de la pesca. Y creo que aquí es donde lo vamos a dejar. Porque si eso es un generador. Te explican una mecánica nueva. Un vídeo nuevo. Y deberían de grabar. Y hostia. Me acepto la gracia. Este. Que además no me acordaba de él. Wow. No me acordaba del robot con palo. En plan. Que es español o que es. El palo. El palo. Pues si empezamos aquí. Igual lo dejo aquí. Y ya está. Eso me ha dolido. Me ha dejado ahí. En mil pedacitos. Tenía que haberme la guarda para ese momento. Pero bueno. Y mañana más que llevo ahorita y media. Y estoy cansado. Y esta noche. Quiero también redactar. A ver si me hago un capitulito. O dos. De. De Eleven. Que tengo que hacer el resumen completo. Y esta. Hasta hoy no he hecho nada. He leído mucho de. Sin City volumen 2. Que está increíble. O sea. Os recomiendo muchísimo esa obra. Que le haré un review. Haré tres vídeos. Me salen de serio. De esa obra. ¿Ya? Parece que al motor del ascensor le faltan las reliquias. Nak. ¿Podrías volver a ponerlo en marcha? Entonces aprietas triángulo. Y pues haces otra movida nueva. Y las reliquias tuyas. Son la fuente de energía. De este universo. Así que. No hay energía nuclear. Ni nada sucio. Lo cual es bien. Mola esta ucronía. Mola este universo nuevo. Porque. No es ucronía directamente. Hay razas nuevas. Capítulo 5.2. Hacia las profundidades. Así que lo dejamos aquí. Aprovechando que entramos en un capítulo nuevo. Dadle a like. Favoritos. Suscribíos. Y nos vemos pronto. Ahora sí. Hasta luego gente. Y nos vemos pronto.